¿Cómo están amigos? Saludos cordiales a todas y todos quienes nos siguen semana a semana en esto que es el resumen semanal de Apuntes Informativos. Usted sabe que nos puede seguir a través de nuestra página web apuntesinformativos.com y a través de nuestro Facebook con transmisiones en vivo de lo que sucede en el momento a través de Apuntes Informativos Tarija. Vamos a comenzar esta semana. Ha arrancado con actividades protocolares pero no dejan de ser importantes. Actividades cívicas. La posesión del recientemente elegido comité cívico. Su presidente Jesús Gira en su discurso de posesión ha tocado temas importantes entre ellos por ejemplo la reserva de tariquía y el ingreso de las petroleras a la misma. ¿Qué acciones se van a tomar al respecto? ¿Cuál es la agenda que tienen los cívicos al respecto? Y por supuesto también ha hablado sobre la justicia, la elección de los magistrados y cómo la justicia debiera garantizar la democracia. Quieren seguir explotando los pocos recursos hidrocarburos que quedan sin respetar ni siquiera las áreas de reserva de nuestro departamento. Estamos con la gran obligación histórica de contribuir desde nuestra trinchera a establecer el poder judicial compuesto por jueces justos. El civismo nacional a propuesta del comité cívico de Tarija está gestionando un acuerdo nacional que obligue y garantice que en la lista de los candidatos a elecciones judiciales se incluyan a los mejores juristas que garanticen confianza y seguridad jurídica a los milianos. La vida y la democracia están en peligro. Nuestra libertad depende de tener una justicia confiable y no controlada por el gobierno de turno. Todavía en la agenda cívica, Rosario Morales, presidenta del comité cívico de Villamontes, marca la agenda y dice que es necesario que sea parte del trabajo del comité cívico el corredor bioceánico. El corredor bioceánico es una demanda más que antigua del departamento de Tarija que en los últimos años ha estado archivada. Otro tema que le preocupa a doña Rosario Morales la contaminación del río Pilcomayo. Las provincias han trabajado en unidad para llevar a la cabeza del comité cívico pro intereses de Tarija a un representante de las provincias. Y justamente de Villamonte ese es el planteamiento, que se continúe, que se dé la realización del corredor bioceánico, vale decir la central ICIRI, la vertiente palomarcado, que son tramos sin conclusión. Y usted sabe que para el desarrollo y progreso del departamento esta red caminera es fundamental. Entonces nosotros queremos reunirnos ahora como provincias con el presidente del comité cívico y agendar una agenda de trabajo para presentar posteriormente también al gobierno nacional y hacer conocer las necesidades de las provincias. Como también hacer conocer y bueno, seguir trabajando como ya se hizo anteriormente, veníamos trabajando con el tema de la contaminación del río Pilcomayo, es de conocimiento del departamento. Sin lugar a duda, definir una agenda de trabajo que sea clara para el comité cívico es importante. Así como doña Rosario Morales apunta, por ejemplo, a un tema muy regional como el río Pilcomayo, Tarija desde cercado podría apuntar a un tema como la planta de tratamiento, la reserva de Tariquía, el tema caminero, el tema del tratamiento de la basura, que deberían ser también apuntados por el comité cívico. Y continuando con las informaciones, estamos hablando ahora de la organización campesina. La organización campesina que ha tenido suspendido su congreso departamental por más de un mes debido a diferentes situaciones que se han presentado, con acusaciones que han salido por el tema político, pero que bueno, ha dejado un comité ejecutivo transitorio, que además ya tiene el plazo vencido, es decir que en este momento no hay dirigencia campesina. ¿Qué dice al respecto el ex ejecutivo de la Federación de Campesinos de Tarija, don Luis Alfaro? Nuestras raíces, volver a recordar de lo que fueron nuestros congresos desde 1983, desde don Eugenio Ruiz, nunca pasó lo que pasó en este congreso. Es una pena porque aquí no podemos decir que han venido al partido, no es de las propias dirigencias que no han sabido organizar. Hay una pérdida de formación política, hay una pérdida de ideales, de la naturaleza mismo del representar al campo. De convicciones. De convicciones, de todo eso. Así que ya están más pensando en las pegas, están pensando más en los cargos, están pensando más en el jefe del ministro, en el jefe de alguien de gobernación o de alcaldía y se ha perdido el criterio personal propio. Y ahí están los resultados, no nos lamentemos y me duele porque realmente estas instancias de llegar a un congreso es la máxima instancia, como dicen los estatutos, donde deberían debatir, deliberar, sacar resoluciones. Pero yo aprovecho este medio de comunicación para dejar de pensar en estas cosas. Hay que realimentarse, hay que volver al ser como somos nosotros de campo, de mucha fe, de mucha esperanza. Y a demanda de la propia organización campesina, la Confederación Nacional de Campesinos, como se había quedado en la resolución, ya ha lanzado la convocatoria para que este congreso se realice dentro de 90 días. Vamos a pasar a otro tema y hablamos de obras públicas. Hablamos de piscina olímpica y velódromo. Dos grandes obras de Tarija que también han iniciado hace mucho tiempo, que han vivido una historia que ha tenido que ver con sus pensiones, con recontratos, con plazos y que ahora podríamos decir está en su etapa final. Porque el día martes el gobernador del departamento se va a reunir con la empresa boliviana de la construcción, precisamente para cerrar este contrato que está abierto, tanto de la piscina olímpica como el velódromo y por la versión que hay de cuentas pendientes y todo aquello. El motivo era ver los proyectos tanto de la piscina olímpica como del velódromo. Hemos puesto sobre la mesa cuál es el criterio de cada institución y lo que se ha podido constatar es de que la anterior gestión de la gobernación había hecho una recepción provisional y también definitiva de ambas obras. En el plazo de 20 días tenían que haber hecho la planilla de cierre, que no se ha hecho hasta ahora. El criterio de ellos ya habría precluido ese plazo. Sin embargo, en el criterio nuestro el contrato está abierto, no está cerrado y hay todavía cuentas por definir. Martes 8 de agosto va a estar el gerente ejecutivo de la empresa boliviana de la construcción, se va a construir aquí en Tarija y desde las primeras horas vamos a trabajar para poder establecer un acuerdo sobre las cifras finales que habría que cancelar para cerrar ambos proyectos. No hemos hablado de cifras ayer, solamente hemos hablado de temas generales, lo que nosotros hemos manifestado en el sentido de que tenemos toda la predisposición de llegar a un acuerdo, pero nosotros necesitamos cerrar el contrato. Así que para eso se va a establecer una mesa de trabajo el día martes 8 de agosto. Las regalías es el principal ingreso que tiene el departamento de Tarija y las regalías por los campos compartidos han sido suspendidas por tres meses debido a una solicitud de Chukisaca cuando querían actualizar el factor de distribución. Hablo de varios meses atrás, es más, del año pasado. Sin embargo, la gobernación del departamento presentó su reclamo ante el Tribunal Constitucional Plurinacional y éste ha respondido recién. Ha mandado una resolución indicando que esa suspensión de regalías por los campos compartidos no procedía. Ahora toca recuperar ese dinero, tres millones ochocientos mil dólares. Vamos a escuchar el informe. Notificado con la sentencia constitucional Plurinacional 660, la misma revoca un fallo que ha dado el Tribunal Departamental de Sucre. En esa acción se solicitaba que se suspenda el pago de regalías como un factor de distribución a campos compartidos. Inicialmente, el Tribunal Departamental de Chukisaca concedió la solicitud suspendiendo que se pague a Tarija y Chukisaca. El Tribunal Constitucional Plurinacional, con la sentencia que he señalado, revoca el fallo dado por el Tribunal Departamental de Chukisaca. En ese entendido, Tarija tiene derecho a cobrar los montos no percibidos por el no pago durante los meses de suspensión que nos han ordenado inicialmente. Hemos percibido alrededor de tres millones ochocientos mil dólares por el factor de distribución de tres meses a partir del 28 de junio, julio, agosto y septiembre. Se debe pagar en campos compartidos. Una vez realizado un estudio de factor de distribución, cuando este estudio haya acabado, ellos nos han parado, nos han retenido tres meses antes de que ellos hayan hecho el estudio. Eso no estaba bien, era incorrecto. Hoy en día el Tribunal Constitucional Plurinacional nos da la razón. Y estamos en el recorrido informativo y ha estado en permanente agenda las fiestas patrias. Cinco, seis, siete de agosto, días que van a ser festivos por los desfiles, tanto el escolar, el cívico y la parada militar. La parada militar que ha generado mucha expectativa, mucha agenda al respecto. Se ha trabajado desde el municipio, desde la gobernación, las Fuerzas Armadas. Pero había una pregunta, ¿se va a cobrar o no las graderías? El alcalde indica que no hay autorización desde las Fuerzas Armadas, que son los organizadores, para que se realice ningún tipo de cobro de las graderías, tampoco autorización para el colocado de sillas. Primero, nosotros no vendemos ninguna gradería, ninguna silla. Eso depende de las Fuerzas Armadas. Tiene que sacar un permiso de las Fuerzas Armadas. O sea, nosotros lo que hacemos es prestar la casa para que se haga una fiesta, digamos. Entonces, los dueños de la casa prestan la casa, pero los dueños de la fiesta verán a quiénes invitan, qué hacen, cómo hacen, que esa es otra cosa. Nosotros, los chapacos, los tarijeños, somos gente muy amable, muy acogedora. Les hemos dado todo lo que nos han pedido. Nos han pedido graderías adelante con las graderías. Nos han pedido el lugar donde guardar los tanques adelante, han guardado los tanques en la posta. Nos han pedido el albergue adelante con el albergue. Nos han pedido coliseos deportivos para que duerman el personal militar, por supuesto que sí. O sea, todo. Y si nos piden algo más, por supuesto que sí también, porque esos somos nosotros, ¿verdad? Esos somos los tarijeños. Los chapacos son gente muy alegre, muy sencilla, muy colaboradora. Nos sentimos muy felices que se haga la parada militar. Para el caso, y se los digo aquí hoy, para el caso de las señoras y señores que venden sillas plásticas, nos traen una carta de autorización de las Fuerzas Armadas y ellos pueden poner las sillas. No lo hacen, no se puede. Y bueno, esta semana ha escrito algunas páginas en la historia del municipio de Cercado. Y tiene que ver con la habilitación de cinco rutas del transporte público. Han sido entregadas por la alcaldesa alterna, doña Nushenka Gaite, y los transportistas quedaron contentos. Pero inmediatamente se enojaron, porque resulta que a su criterio, estas líneas, algunas ya existían, o sea, eran repetidas, o sea, no se les estaba dando nuevas líneas. En fin, hicieron una reunión y determinaron plazos al municipio para que arregle esta situación. El plazo se cumplió, se realizó una masiva marcha del autotransporte, tomaron la plaza principal, se reunieron toda la noche, y el autotransporte acabó con un plazo. Hasta el martes, 8 de agosto, debe solucionar el problema, problema porque, a criterio de todas estas reuniones, el problema es del transporte más que de la alcaldía, por la interpretación de las líneas y todo eso. Y para ponerle un punto final a esto, es la Federación de Juntas Vecinales la que le reitera este plazo al autotransporte, le exige al alcalde que se cumplan estas líneas que ya han sido entregadas, caso contrario, se va a movilizar el día miércoles. Es el resumen de todo esto. Bueno, porque se ha llevado un año de mesas de trabajo y después de un año con siete instituciones, cinco que son la mayoría han aceptado y hoy han recibido las nuevas líneas de trabajo para que la población sea la única beneficiada, para que más barrios puedan tener acceso al transporte. Nos hemos sentido sorprendido cuando nos marcan que tienen ya las líneas aprobadas con autorizaciones y resoluciones, algo que no soy consensuado con todo el transporte, habiendo sobreposición entre transportistas y eso tiene consecuencias. Todas esas líneas que se han creado, que se han entregado hoy día, tienen el consenso del sector transporte. Nosotros nos sentimos afectados y avasallados en nuestras áreas de trabajo. Veremos en las calles quién tiene la razón o quién no tiene. Hemos metido un memorial a la alcaldía, al despacho, para que se nos convoque a una reunión y que se haga como se ha quedado al principio. Las nuevas creaciones en nuevas rutas, sin sobreposición en las líneas ya establecidas y con personería jurídica. Yo les doy el plazo hasta el día martes. Voy a instruir a movilidad urbana que se ponga a trabajar con ustedes. De acuerdo, siéntense. Lo primero que yo les pido es, la gente que está obstaculizando la plaza, está en la casa. Nos ha dado, hasta el día martes podamos dar una solución. Con la predisposición también de la alcaldesa alterna que está, a mano y a cabeza de ella, vamos a trabajar también con otros ejecutivos de movilidad urbana. Espero que lleguemos a buenos términos. Sí, que por interés desde un pequeño sector del transporte, empiezan a convulsionar porque pienso que el egoísmo que existe entre ellos. Ahora, por eso nosotros hoy hemos determinado de que cinco autorizaciones, no viene de ayer ni de anterior, viene desde el año pasado. El día martes no se pone solución. El día martes vamos a hacer una movilización contra la alcaldía para exigir que el alcalde haga cumplir las cinco autorizaciones. Bueno, esos son los apuntes informativos que hemos preparado para usted en esta semana. No nos vamos antes de hacer un caluroso saludo a todos los bolivianos y las bolivianas por este 6 de agosto. Este 6 de agosto, en el que Tarija va a tener la parada militar y vamos a observar las Fuerzas Armadas de nuestro país y a través de los desfiles vamos a observar también el fervor cívico de los niños, de las niñas, los jóvenes y a través del desfile cívico vamos a observar el amor a la patria que le tienen las instituciones, los trabajadores de las instituciones, ya sean públicas, ya sean privadas, ya sean sociales. Pero este 6 de agosto debemos destacar a través de apuntes informativos la grandeza del pueblo, de la ciudadanía de Bolivia. Que somos todos quienes tienen la suerte de tener un trabajo público, quienes son emprendedores, quienes están desempleados y a veces las autoridades toman su nombre para hablar en nombre de. Pero creo que es importante que reconozcamos el valor de cada uno de ellos, de las mujeres, de los hombres, del sector campesino que garantiza la seguridad alimentaria, del abrazo campo-ciudad que se hace en las ferias, que llegan a las ciudades, que traen los emprendimientos de diferentes maneras. Que este sea un 6 de agosto de hermandad donde el pueblo realmente se encuentre a través de todas sus particularidades y a través de ese encuentro pueda seguir caminando hacia adelante en este emprendimiento que las autoridades a nombre del pueblo dicen reactivación económica, que los elegidos al nombre del pueblo lanzan estrategias de salud, lanzan obras públicas, que como hace papá Dios, que cuando llueve, llueva para todos y que la felicidad y el progreso llegue para todos los bolivianos y las bolivianas. Bueno, ese es el deseo de apuntes informativos. Nos vamos. Hasta la siguiente semana.